Hey buenas a todos, os habla ShadowMast y hoy vamos a ver el gameplay del Max Payne 3 Todavía no he jugado, es el primer inicio que hice La verdad es que instalé el juego hace bastante tiempo pero no he jugado todavía Y vamos a ver lo que es la historia, empezamos El juego nuevo Pone fácil Dificultad fácil, normal, difícil, hardcore y old school Old school supongo que es en plan difícil, difícil Bueno vamos a poner a normal Esos ya son los gráficos del juego Este juego me encanta porque jugué, soy fanático del Max Payne 1 y Max Payne 2 I want you to be the best, I've become what they wanted me to be que una buena pinta el juego, que habrá pasado ahí capítulo 1 brasil estaba trabajando en un detalle de protección para el tipo de personas que necesitan protección vamos a pasar el video que yo quiero jugar vamos a jugar la cámara es pulsa shift izquierdo para ralentizar el tiempo y el espacio para saltar en el aire para disparar en el aire el gráfico está bastante guapo los movimientos también me gustan mucho como han realizado los movimientos en este juego que cuando tú giras se gira poco a poco bueno ahora aquí por donde hay que ir piano vamos a jugar no el tío que va a tocar el piano vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Hostia, que guapo. La cámara lenta esa de la bala, eso que no me mola en estos juegos. La verdad es que me han mejorado bastante el juego desde el anterior, pero también ha pasado muchos años. Lo que puedo decir es que Rockstar Games, como siempre, está a la altura. Todos los juegos que han sacado el Rockstar Games están guapísimos. El GTA, el A, Noir, y el Max Payne 3 también, Red Dead Redemption, todos estos juegos están bastante guapos. Así que no hay que extrañarse que este es un juegazo. Como ya veis. Hostia, como se rompen las cosas. Hostia te armaste. Buffs, lo que no hay. Ad9 Un juegazo. Ah, lo que no soy. En la cabeza. Dios, qué guapo. Vamos a coger. Su arma. A ver, tengo que acostumbrarme a dar una vez más rápido. ¡Vamos! 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 Dios mío, es que está guapísimo, os recomiendo a todos jugar a este juego, es que es la hostia. Mierda. ¿Qué ha pasado? Supongo que tenía que defenderlo y lo he... Lo he pasado, lo he pasado. Fijaros, habéis dado cuenta que antes he roto la rueda delantera. Digamos, he pinchado la rueda delantera y cuando salió el vídeo estaba roto la rueda delantera y ahora le he dado la trasera y se ha roto la trasera. O sea que no está inscriptado todo eso, sino que va en tiempo real. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! Ah, vale. Esos son policiales. ¡Ey! ¡Vocés ahí! ¿Qué porras están haciendo? ¿La justicia local? ¿Qué porras crees que es hablando con los hombres así? ¿Vocés crees que tiene el derecho de matar las personas con sangre frío, Becker? Cala la boca, cojón. Continúa dando multas. No sé ni por qué. ¡No ponle el nariz donde no es llamado! ¡Vamos! Pues ya está. Vamos, dijo. Es así. Es así lo entendí hoy. ¡Chama una ambulancia! ¡Chama la ambulancia! ¡Chama! ¡Chama la ambulancia! ¡Hazte bien, Max! ¡Tiene buen trabajo! Ese... lo que tu digas yo no vi nada bueno. Y se venga tío que has matado así que... O sea. No me entero de nada hasta poco. No me da tiempo al esto y traducirlo. Así que ya habéis visto como es el juego. Lo voy a dejar aquí. Like favoritos y suscribiros. Os recomiendo bastante ese juego. Mi puntuación digamos de ahora sería de 8 sobre 10. Está claro que a lo mejor le daría más puntos. Pero digamos todavía no lo he visto bien el juego y hasta ahora lo que he visto también tiene su fallilla. Pero el juego es bastante real, o sea lo han hecho en plan simulador. No como las arcadas de antes. Aunque tiene que ralentizar el tiempo y todo eso, ya habéis visto la arma, como la lleva, los movimientos que hace. Y el tío botando y yo aquí explicando. Y todo eso pues, se ve bastante real. Así que os recomiendo que lo probéis. Y os va a gustar. La verdad es que tiene directe Q11 y tensulación y todo eso y en mi máquina que tiene una 79-77 y va bastante. O sea grabando hay algunas veces bajones a 25-20 FPS. No sé si lo notaréis en el vídeo. O sea que va sobre 40 FPS en mi ordenador. Así que quizás en algún ordenador nuevo. Es igual a la hora que bajan los gráficos y no será dado mi experiencia. Pero igualmente os recomiendo que lo probéis. Y me dejáis en el comentario vuestro opinión. Y bueno, otra vez les despido. Like, favoritos y suscribiros. Y nos vemos en más vídeos. Hasta luego.